Yo que pasa Zona Kirin y si estamos aquí la Zona Muerta Europea con nuestro colequillo Chur, no me miran, 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 donde está, miran, eh, estamos aquí, todo el mundo aquí que viene robado a Chur, no les robéis a Chur, no les robéis a Chur, no, que buena gente, hay que ir a destinos, de destinos a Zona Muerta Europea Y de Zona Muerta Europea hay que ir aquí abajo a ver si carga, eh, 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 bahía del viento, y de bahía del viento aquí en esa nave ahí destruida, oxidada, como quiera llamarla, sí Y, uh, bueno, lo que trae Chur, lo que trae Chur, Cerbero más uno, perro de cuatro cabezas, dispara balas erráticas desde todos los cañones al mismo tiempo, de locos También tiene catalizador, y tiene cañón acanalado, calibre superior, paquete de disparo de propagación, apuntar con esta arma produce la dispersión de sus proyectiles Y cañón estriado, el catalizador lo que hace es que, al pulsar, bueno, mantener el pulsado, el botón de recarga, cambia a una ráfaga más larga y de corto a alcance Muy bueno, si tienes Forsaken, cómpralo, obviamente, claro También tenemos pantalones de la suerte para cazadores de locos, para cañones de mano, ¿por qué? Los impactos de presión cargan un proyectil en el tambor de los cañones de mano guardados Los cañones de mano están listos antes y son más precisos inmediatamente al cambiar a ellos De locos para el crisol, si vas a usar cañones de mano y lo puedes comprar porque del juego va a ser todo el mundo, sí Corazón de la luz más íntima para titanes es The Forsaken Usar una habilidad, ya sea granada, cuerpo a cuerpo o barricada, potencia a las otras dos Potenciar significa que las habilidades se recargan antes, las granadas y cuerpo a cuerpo hacen más daño Y las barricadas tienen más puntos de resistencia de locos para PVE y también, sí, para el crisol Te puedes divertir muchísimo con esto Y por último, Yelmo de Felwinter Los golpes finales cuerpo a cuerpo solares de arco y de vacío crean una explosión de energía que debilita a los enemigos más cercanos Las vacas de enemigos más poderosos con remates y golpes aumentan el radio de la explosión y alargan el efecto de debilitamiento de locos para PVE para chisleros Lo único que, bueno, necesitas ahí cosillas, sí También tenemos consumibles, invitaciones de los nueve, sí, en grama seccional te tocará algo que no tengas del año 1, 2 o 3 Y si lo tienes todo, pues una armadura repetida con mejores estadísticas, rastreador de enemigos Uh, eso está ilegalísimo para el crisol, ya os haré vídeo con ello, sí Vayamos al mapa de las pruebas de Osiris, porque ojo, cuidado Tenemos un mapa de Destiny 1 en las pruebas de Osiris para esta semana Tierras oxidadas, muy bueno para caiones de mano, para escopetas, para sniper y para todo Es muy buen ardo, sí, muy gran mapa para crisol Está muy divertido Y Daekiri, las recompensas para las pruebas, pues bueno, es que, fíjate Son las 7 y 1 de la tarde en España Y todavía no sabemos que se puede conseguir a las 3, 5 y 7 victorias, es impecable Así que, dentro de un par de minutitos, pues se podrá saber Y lo tendréis en la descripción y también en mi servidor de Discord Tal como estén, estarán puestas en la descripción Así que, lo dicho, dejaré un like, compártelo, ponerte por los vídeos de ayer Y nos vemos por las estrellas, muchas, muchas, muchas gracias, sí, vamos, vamos ¡Gracias!